¿En serio? ¿En serio? Sí, yo voy a... ¡Ajá! ¡Ya se oye! Por favor, por favor, ya se quiera... ¡Vamos! ¡Solicito! ¡Ahhh! ¡Sirenas! ¡Sirenas! ¡Venganse bailando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venganse! ¡Vámonos! 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 ¡Síganme! 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 ¡¿Qué pasó?! ¡A las arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Oigan, chicos! ¿Qué pasó? En la pantalla van a aparecer cosas, dos cosas. Ustedes deciden a dónde se hacen, si a la izquierda o a la derecha, ¿vale? ¡Y el reto comienza! ¡En una fila todos! ¡Una fila, una fila! ¡Pero lo tienen que hacer bailando! ¡En una fila india! ¡Y de aquí salimos a la derecha o a la izquierda! ¡A la izquierda o a la derecha! ¿Qué preferimos? ¡Así es! ¡Gracias! ¡Y dice! ¡A ver! ¡Venga! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay! ¡Salado dulce! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Yo me quedo aquí! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Bailando! 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 ¡Y! ¡Ninero! ¡O la ropa! ¡Ediós! ¡En mi carta! ¡Ninero! ¡Ediós! ¡Eh! 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 ¡Pero baila de la canción! ¡Salía! ¡Oh Dios! ¡Ay salía! ¡Salía! ¡Ay no hombre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Nos extrañábamos aquí. Nosotros también. Pero así como esta, tenemos muchas.